lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 29 de noviembre segunda epístola del apóstol pablo a los corintios capítulo 4 por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido no desmayamos antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de dios sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de dios pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de cristo el cual es la imagen de dios porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a jesucristo como señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de jesús porque dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de dios en la faz de jesucristo viviendo por la fe pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo más no angustiados en apuros más no desesperados perseguidos más no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de jesús para que también la vida de jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de jesús para que también la vida de jesús se manifieste en nuestra carne mortal de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos sabiendo que el que resucitó al señor jesús a nosotros también nos resucitará con jesús y nos presentará juntamente con vosotros porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos la acción de gracia sobreabunde para gloria de dios por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas segunda epístola del apóstol pablo a los corintios capítulo 5 porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere tenemos de dios un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial pues así seremos hallados vestidos y no desnudos porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida más el que nos hizo para esto mismo es dios quien nos ha dado las arras del espíritu así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo estamos ausentes del señor porque por la fe andamos no por vista pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al señor por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradables porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo el ministerio de la reconciliación conociendo pues el temor del señor persuadimos a los hombres pero a dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea vuestras conciencias no nos recomendamos pues otra vez a vosotros si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón porque si estamos locos es para dios y si somos cuerdos es para vosotros porque el amor de cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si a cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de dios quien nos reconcilió consigo mismo por cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de cristo como si dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de cristo reconciliaos con dios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios en él segunda epístola del apóstol pablo a los corintios capítulo 6 así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de dios porque dice en tiempo aceptable te he oído en día de salvación te he socorrido he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado antes bien nos recomendamos en todo como ministros de dios en mucha paciencia en tribulaciones en necesidades en angustias en azotes en cárceles en tumultos en trabajos en desvelos en ayunos en pureza en ciencia en longanimidad en bondad en el espíritu santo en amor sincero en palabra de verdad en poder de dios con armas de justicia a diestra y a siniestra por honra y por deshonra por mala fama y por buena fama como engañadores pero veraces como desconocidos pero bien conocidos como moribundos más sea que vivimos como castigados más no muertos como entristecidos más siempre gozosos como pobres más enriqueciendo a muchos como no teniendo nada más poseyéndolo todo nuestra boca se ha abierto a vosotros o corintios nuestro corazón se ha ensanchado no estáis estrechos en nosotros pero si sois estrechos en vuestro propio corazón pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo ensanchaos también vosotros somos templo del dios viviente no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia cristo con belial o qué parte el creyente con el incrédulo y qué acuerdo hay entre el templo de dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del dios viviente como dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid en medio de ellos y apartaos dice el señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el señor todo poderoso